Ya llegamos a Ciudad Guzmán, culeros. ¿Qué pasó, culeros? A huevo. Este es el escorpión suelto a Ciudad Guzmán. ¡No mames! ¿Tres las cadenas de oro? Brazzers. ¿Eres pornográfico? A huevo. ¿Y con quién te coges? Jordi. ¡Gay! Estoy en un antrogello porque hay puro culero. ¡Sí, wey! ¡Él es puto! ¡Él es puto! ¡No soy niña, no soy niña! Mira qué bien, pinche pendejo. ¡Voltea la pendejo! ¡Voltea la cámara, pendejo! ¿Tu novia? Sí. ¡Franco Escamilla está presente! ¡A huevo! Hola, yo soy Franco Escamilla. Espérame, espérame. ¿Por qué te me lanzas así? Para una foto con el peluche en el estuche. ¿Y por qué te me agarras el miembro? Ah, pues quería ver si sí es cierto que están así. Ya viste que así, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡A huevo! No mames, ya. Apenas logramos pasar un picho. ¡Ábranse pinches borrachos de mierda! Aquí luego, luego se ve caivaron. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Qué mucho dinero! ¡A huevo! Una cena de oro. Sí, a huevo. Ah, mirá, trae la pinche máscara del pinche peluche. Ahora bailenme. Ahora besense. ¿Quién tiene? Está más rico así. ¿Cómo estás, socio? ¡A huevo! ¿Estás bien, bien, bien? ¿Te está tratando bien este culero? Sí, muy bien. Cuídala, te lo encargo. ¿Qué? ¿Es tu novio? Sí, bien. ¿A quién en Ciudad Guzmán se utiliza a andar con homosexuales? ¿No eres compartido? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué está en mi casa? Ya llegué. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me estaban esperando, ¿verdad? Obviamente. Ya llegué. Espérame, espérame. No, no, dale. ¿No quieres que te la chupe así? No, dale, dale. Ustedes lo disculparán. ¡Eres un dios, cabrón! ¿Crees en el amor a primera vista o tengo que volver a pasar? ¡Claro que creo en el amor a primera vista! ¡Claro que creo en el amor a primera vista! ¡Bichos alcohólicos de mierda! ¿Qué pasa? ¿Estás en el desmadre o qué? Sí. ¿Qué tal se le ven las nalgas a las viejas desde esa altura? ¡Chingón! Cuidado, que es sagrado. Es sagrado. ¿Cómo está? Es sagrado. Dije que los sordos son pendejos. ¿Escuchaste? No. ¿Aquí dónde están las viejas que aflojan? Aquí no hay nada, pero son los míos. Aquí estamos en el desmadre, güey. Aquí hay que achupar a gusto, güey. ¡Puta, güey! ¡Pedísimo! ¡Ey, una foto, güey! ¡Foto, mata, una foto! ¡A huevo! ¡Venga, llevo tu miedo, papá! ¡Eso! ¡Foto con los meseros drogadictos alcohólicos de mierda! ¡Sep! 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 ¡Punto pelón de mierda que te tiraba mierda a la verga, hijo de su puta madre! ¡El hijo te lo escuche, güey! Ahora, me encuentro una conejita, ve. ¿Tú eres la conejita? Sí. Es que eso pedí de cumpleaños. Sí. ¡Vámonos! ¿Un avión? ¡Eran! ¡Papalotando, repapalotando! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve la chichita! ¡Repapalotando, repapalotando! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve la chichita! ¡El paso del polucho, el paso del polucho! ¡Qué pedo con un pinche! ¿Qué hace un carro aquí, cabrón? ¡No mames! ¿Tú también quieres de mi jugosidad? ¡También quiero! ¡Soy Dios, pero no perdón! ¡No te me acerques así con todo esto! ¿Por qué me arrimas el chicharrón? ¡Nomás! Oye, ¿es cierto que te tocas viendo mis videos? ¡Ay, claro que sí! ¿Cuántos años tienes? ¡18! ¡18! Estaba dando miedo porque te vi, tuve pensamientos impuros. ¿Nos podemos tomar una foto los tres? ¿Con ropa o sin ropa? ¡Con ropa! ¿Cuántos dedos ves? ¿Cuántos dedos ves? ¿Cómo? ¿Cuántos dedos ves? ¿Cuatro? ¡Cinco pendejo! ¡Cuatro güey! ¡Qué bruto pocalicero! ¡Yo una foto contigo! ¿Para tocarte en la noche? ¡Tranquilo! ¿Es mi tributo? ¿Me dijo que me la puedo quedar? ¡Sí! ¿Quién vienes? ¡Me dijo que si hacemos un trío! ¿Será? ¿Cuándo? ¡Ay! ¿Son cirqueros ustedes? ¡Somos del circo! ¡Somos equilibristas, trapecistas, el payaso! ¡El hombre bala! ¿Qué eres? ¡De Monterrey! ¡No! ¿Pero qué haces en el circo? ¡Al circo a Taida! ¡Y he trabajado en varios circos fuera del país! ¡Órale! ¡No te atendí ni verga! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No te atendí ni verga! ¡A huevo! ¡A la mesa Catrina! ¿Puedes hacerme lo que quieres? ¡Ay! ¡Gracias! ¿No tienes peluchas en la estucha? ¡Tú tienes güey! ¿Tienes novio? ¡Yo te quito ese defecto! ¿Por qué vienes en Babydoll? ¡Yo vengo en Babydoll! ¡Claro que sí! ¡Eso es un Babydoll! ¿Verdad que de tu amiga viene en Babydoll? ¡Sí! ¡Sí! ¿Con ropa o sin ropa? ¡Con ropa! ¡Hasta burrita! ¿Tú si te pones en Babydoll y yo no? ¡No! ¡No les dicen nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta la cumbia con los Corpión Dorado! ¡Tomen a su pareja y embarle lo embarrable! ¡Peluchas en el estuche! ¡No mames igualito! ¡A huevo, a huevo! Espero que les haya gustado este recorrido por Chudad Guzmán, cabrón. Ustedes sabrosas, güeyes huépedos y mucho pinche ambiente. Y uno con otro pinche chismoso. ¡Ábranse pinches miones! ¡Pinches 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 miones! ¡Al ratito pasas por tú regalo el hotel! ¿A dónde es? Hotel Mirador 357 en mi habitación ¡Bien claro! ¡kanme! su puta madre no mames la se volvió a lo puesto ciudad compadre chica la madre como los quiero cabrones gracias por recibirme en su pinche ciudad achigona la primera vez que llega el peluche del estuche hasta acá y son de poca madre muchas gracias por tanto pinche cariño tantos pinches amigones tantos amiguales chica tu madre tú bueno vamos a despedirnos nada más con un peluche del estuche masivo para que todo el pinche planeta lo vea pero ya saben que el youtube es mundial peluche del estuche jajaja peluche del estuche jajaja jajaja mojense sus